Sounding the best, motherfucker, we're the best Lo que está quieto se deja quieto, a pero ahora aún no se le molesta Porque cantamos lo que vivimos, lo que usted nunca va a poder hacer Sigan hablando de mí, infelices eso les gusta Sigan hablando de mí, a mis espaldas eso no juzga Sigan hablando de mí, porque de frente ellos se asustan Sigan hablando de mí, si encuentran es porque buscan Estamos facturando por mes varios palos, juntos Yarol y yo como Paulo y Gonzalo Inhalo y exhalo, gracias a Dios por darnos la vida como regalo Yo no me salo, tiro directo y señalo, por la buena soy bueno y por la mala soy malo Por la mala soy mala Sigan hablando de mí, infelices eso les gusta Sigan hablando de mí, a mis espaldas eso no juzga Sigan hablando de mí, porque de frente ellos se asustan Sigan hablando de mí, si encuentran es porque buscan Sigan mencionando mi nombre indecente, se muerde la lengua y se entregarán los dientes Veo a cabo jugando detenientes, a muchos maricas que corren sin que lo enfrenten Muchos que juntos juegan de valientes, pero se enfrían si todo se pone caliente Pero se enfrían si todo se pone ardiente Sigan hablando de mí, infelices eso les gusta Sigan hablando de mí, a mis espaldas eso no juzga Sigan hablando de mí, sigan hablando de mí